hola amigos qué tal cómo andan bueno acá seguimos trabajando con el mástil de la guitarra tratando de emparejar un poco el tapapala para después ya moldearlo y darle su forma bueno amigos vamos a dejar esto por un ratito nos vamos a ir al estudio y grabamos un nuevo tutorial que les parece bien amigos ya dejamos el mango de la guitarra dejamos las herramientas el cepillo y nos venimos al estudio a grabar un tutorial que pidió nuestro amigo jose moreira nos pide una samba que canta el chaqueño samba de cara y mula bien les cuento yo esta samba la toco en el mismo tono que la hace él en la menor pero transportado al tercer traste de la guitarra bien vamos a ver ahora la introducción que saqué para esta samba no es muy difícil les voy anticipando y después lo vemos paso a paso la introducción que yo toco es así siento la emoción de su maconio desde las estrellas dicen que vendrán porque dónde están falta la ginebra dicen que vendrán porque dónde están falta la ginebra linda bien amigos vemos esa introducción paso a paso bien empezamos haciendo un rasguido de samba en la menor y después seguimos en la menor y hacemos desde la cuarta que la tomamos con el pulgar después tocamos tercera siempre en posición de la menor en cuarta tercera segunda al aire sacamos este dedo volviendo para la segunda pero ya lo pulsamos rápidamente entonces queda así pero cuando lo pulsamos rápidamente como les digo acompañamos con la quinta entonces quedaría así y vuelven a tocar ya pulsando el do nuevamente la segunda entonces sacan el dedo de nuevo y la vuelven a tocar dos veces al aire queda así tercera cuarta y nuevamente la cuarta que está en la misma posición pero ya en mi mayor para rasguear entonces sería así miren y cuando la vuelven a tocar la cuarta junto con la sexta siempre es bueno lo que yo les digo que acompañen cuando se pueda con las bordonas porque eso llena queda más armadito entonces vamos desde el principio en cámara lenta miren y después ya en mi mayor hacemos cuarta tercera segunda y acá seguimos en mi mayor y hacemos esto en cuarta dijimos tercera segunda y tocamos nuevamente la segunda al aire junto con la sexta pero pulsamos rápidamente aquí entonces vamos al principio y después en mi mayor hacemos con el dedo acá en el primero lo sacan y nuevamente al aire sería así siempre con la segunda cuerda primero en el tercero en el segundo en el primero al aire y vuelven al la menor bien vamos del principio disculpen aquellos que se fastidian porque repito y repito y repito quiero que aprendan entonces a mí me da miedo a veces que alguna explicación quede medio dudosa entonces por eso quiero seguir machacando con esto vamos de nuevo bien veníamos del rasguido y ahora hacemos esto y ahora hacemos esto rasgueamos y después y nuevamente como el principio hasta ahí hasta ahí primera al aire primera con la cuarta segunda en el tercero primera al aire y en re menor y en re menor cuarta y primera tercera en el tercer traste de la segunda y ahí ya ponemos el re menor y después hacemos primera en el primer traste primera y sexta a la vez segunda en el tercero tercero en el primero tercero en el primero al aire y finalizamos con el la menor vamos hasta ahí en cámara lenta y caemos en la menor y hacemos esto y ahí empieza la samba bien bueno voy a hacer toda la intro de corrido pero bien lento para que la puedan apreciar mejor y lo hilamos con la samba y los acordes y ahí empieza la samba en la menor siento la emoción fa mayor ahí de su antonio des sol en séptima de las estrellas lo mayor bien vamos de nuevo siento la emoción de su antonio desde las estrellas lo mayor la en séptima dice que vendrán re menor porque donde está tu fal mi en séptima falta la ginebra la menor nuevamente la en séptima dice que vendrán porque donde está tu fal falta la ginebra segunda estrofa igual miren la menor se me hace enpeñada tiene que llegar a tocar un rato y con la amistad viene a renovar su mejor contrato y con la amistad viene a renovar su mejor contrato y ahora viene el estribillo que lo empezamos en sol en séptima fa mayor mi en séptima la menor bien vamos a repetir y ahora hacemos como todas las estrofas la en séptima la carpa sin él me hace parecer la noche sin luna nuevamente en el carnaval acá cambian la letra digamos pero los acordes son iguales en el carnaval no debe faltar nunca alcala y mula primera parte hacemos nuevamente un rasguido y nuevamente el interludio bien eso ya lo vimos y ahora vamos con la segunda parte que es exactamente igual en acordes miren vamos con el la menor la respiración fa mayor fa mayor solo en séptima lo mayor en séptima me enseño a tantear me enseño a tantear y a tomar de más sin perder el muelle me enseño a tantear y a tomar de más sin perder el muelle bien segunda estrofa igual miren cuando voy a orar quiero encontrar fa mayor solo en séptima en cada boliche lo mayor la en séptima que al caer el sol cada mostrador tiene miren en séptima tiene un vino triste nuevamente que al caer el sol cada mostrador tiene un vino triste estribillo acuérdense el sol en séptima en el carnaval no debe faltar nunca el cara y mula la carpa sin él ya se parece la noche sin luna en el carnaval no debe faltar nunca el cara y mula ese final podrían hacer nunca el cara y mula como se hace así hacia abajo hacia arriba hacia abajo hacia arriba chasquido ¿ven? bien y después así miren bien vamos a hacerlo todo corrido para que lo vean bien en cámara lenta nunca el cara y mula ahí ya cambian nuevamente hacen el chasquido y ya cambian a mi cuando pasan a mi hacen empiezan para arriba para abajo para arriba para abajo para arriba para bajar nuevamente el la sería así nuevamente nuevamente y terminar y terminar en la en la menor bien hacemos nuevamente el estribillo en el carnaval en el carnaval no debe faltar nunca el cara y mula la carpa si te hace parecer en la noche sin luna en el carnaval no debe faltar nunca el cara y mula bien amigos muy lindas ambita linda samba como todas las que canta el chaqueño espero que no les resulte muy difícil ustedes vieron que la intro no es nada complicada y es lindo hacerla bien picadita bueno cuéntenme cómo le fue cuéntenme aquellos que la pudieron sacar y aquellos que no pueden sacarla en que se les complica a ver si le podemos buscar la vuelta amigos nos vemos en el próximo tutorial pero les mando un abrazo bien guitarrero antes y como siempre digo que viva la música